Y ante la expansión de la pandemia, las autoridades sanitarias prevén la repatriación a partir de este sábado de cientos de estudiantes dominicanos. Mientras el Hospital Militar Ramón de Lara será destinado de forma exclusiva para atender pacientes con síntomas del COVID-19, Wilkin de la Cruz se encuentra en vivo desde el Palacio Nacional con las informaciones más recientes. Adelante, Wilkin. Muchísimas gracias, Jessica. Buenas noches. Para la celebración de las elecciones municipales de este 16 de este mes. Igualmente, el gobierno informó que ha adoptado otra serie de medidas a los fines de mantener la calma en la República Dominicana. De acuerdo a lo que informó el ministro de Salud Pública, hasta el momento en República Dominicana hay 119 personas que han sido de alguna manera contactadas por esta situación. 13 de ellos están ingresados en el Hospital Ramón de Lara, 25 están en espera de resultados, 40 ya dieron resultados negativos y 5 continúan que son los que dieron resultados positivos a las pruebas del coronavirus. Igualmente, las autoridades informaron que con respecto a las elecciones del próximo domingo no hay ningún peligro en acudir a ejercer su derecho al voto. Sin embargo, hicieron algunas recomendaciones que debe implementar la Junta Central Electoral, como por ejemplo, mantener al menos un metro de distancia entre cada uno de los votantes. Vamos a escuchar lo que dijeron las autoridades en la rueda de prensa que acaba de concluir. Queremos garantizar a la población que es seguro acudir a ejercer su derecho al voto en las elecciones extraordinarias municipales pautadas para este domingo 15 de marzo, adoptando las medidas de prevención recomendadas sobre los estudiantes dominicanos en España. En España hay 800 becados por el mes y quienes empezarán a retornar al país a partir de mañana sábado. No tenemos casos comunitarios de coronavirus. El virus no está circulando en el país, así como no hay transmisión local. El hecho de que se llame una pandemia no significa que esté vinculada a la gravedad de la enfermedad. La pandemia se declara por los datos anteriores, por el incremento de países afectados. Otra recomendación de las autoridades a la Junta Central Electoral es que si alguna de las autoridades que participarán en las próximas elecciones tiene síntomas de gripales, sean sustituidos antes de iniciar las elecciones pautadas para el próximo domingo e iniciar a las 7 de la mañana. Esta noche a las 10 tendremos detalles de esta rueda de prensa. Scarlett, pasamos al estudio. Muchas gracias Wilkin por toda la información.